José Antonio Mead, aspirante a la candidatura presidencial del PRI, descartó la posibilidad de afiliarse al partido, señala Reforma. El exsecretario de Hacienda de México, José Antonio Mead, hizo este lunes pública su intención de ser el candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional, lo que lo convierte en el primer político que no está afiliado al partido en intentar una candidatura. Mead renunció a su puesto en el gabinete horas antes y dijo que se postularía como candidato del PRI con la esperanza de lograr un país donde las familias siempre tienen comida en la mesa. Los simpatizantes del partido político rápidamente apoyaron la candidatura de Mead, a pesar de no estar afiliado, en lo que pareció un anuncio cuidadosamente organizado para sofocar cualquier descontento interno sobre su candidatura antes de que los líderes del partido nombren formalmente su candidato para las elecciones presidenciales de México convocadas para el 1 de julio. El Instituto Nacional Electoral analiza cancelar la instalación de cientos de casillas especiales, reducir la promoción de su Estrategia Nacional de Educación Cívica y diferir proyectos no relacionados con las elecciones del 2018 para ajustar su gasto en 800 millones de pesos que le recortó la Cámara de Diputados. El presidente de la Comisión de Presupuesto del INE, Ciro Murayama, recordó que solo por la reducción en el tiempo, por el que serán contratados miles de capacitadores asistentes electorales, medida anunciada hace dos semanas por el consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdoba, habrán ahorros por 80 millones de pesos. Los consejeros del INE se reunieron este martes para analizar las posibilidades de recorte a algunos de sus programas en aras de ceñirse al gasto autorizado por la Cámara de Diputados, misma que no atendió la solicitud de 25 millones de pesos de presupuesto del INE para 2018 y lo ajustó a la baja en 800 millones de pesos. Después de dos años, regresa la caravana Coca-Cola a Hermosillo el próximo lunes 4 de diciembre. Con la presencia de 10 vehículos de la firma Coca-Cola, los tradicionales Osos Polares y Santa Claus, se espera que más de 100.000 hermosillenses disfruten de este evento. El recorrido iniciará a las 20 horas desde el Boulevard Quino y la calle Jazmín, siguiendo por el Boulevard Rodríguez y Rosales, hasta llegar al Centro Comercial Galerías Mall, donde concluirá la caravana. El convoy estará encabezado por un tráiler con pantallas que transmitirá en vivo imágenes de los asistentes, seguido de ocho vehículos con diferentes villas, personajes y espectáculos, para finalizar con un tráiler con circuito cerrado de cámaras.